Cristian Castro confiesa haber tenido un romance con Thalía. Cristian Castro estuvo la noche de este sábado en el programa Podemos Hablar de la Televisión Argentina, donde sorprendió a todos al revelar un romance que tuvo con la cantante Thalía. Durante la ronda de preguntas, el hijo de Verónica Castro comentó sin que nadie se lo esperara, tuve un romance con Thalía. ¿Nunca lo conté? Es la primera vez que lo digo. Sin entrar en mayores detalles, el cantante Cristian Castro contó, fue antes de que ella se casara, tuvimos una cosita ahí tranquila. No fuimos novios, pero tuvimos días en donde sentimos cosas bonitas, lo único que quiero es que no se entere su marido. ¿Cómo reaccionará Thalía o Tommy Motola con esta confesión del gallito feliz? Siguiendo con sus revelaciones, Cristian Castro fue cuestionado sobre su controversia con Luis Miguel, confesando que se debió por una hermosa mujer, Dicis Fuentes. Es verdad que me he enojado con Luis Miguel por una mujer. Son secretos con los que debería escribir un libro, no somos amigos porque él no ha querido. Fuimos amigos en un momento muy lindo, pero me decepcionó un poco su personalidad. Yo estaba saliendo con una chica que se llamaba Dicis Fuentes y él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció un poquito. La empezó a enamorar y ella me lo decía, entonces como para mí Luis Miguel era un hermano y sentía que realmente le gustaba, le dije a Dicis que pruebe de salir con él. Lo dejé meter porque lo quiero mucho. Quien tendría de estar molesto debería ser yo, pero es él quien se hace el ofendido con esto, comentó Cristian Castro a los conductores del programa argentino. El cantante aseguró que anhela volver a compartir momentos con Luis Miguel. Yo solamente quiero tener nuevamente la amistad con él, que no se tome tan a pecho lo de esta mujer porque fue una coincidencia. Él se enamoró de ella, pero no por eso deja de ser una coincidencia. Él piensa que lo mío fue a propósito, pero no es así. Deja tu opinión sobre este tema en los comentarios y no olvides suscribirte para más noticias.